El tema de hacinamiento carcelario es un problema del orden nacional del cual el centro penitenciario de mediana seguridad de Ocaña no es ajeno, pero la solución ha tomado un nuevo rumbo, pues el incremento de presos ha sido no sólo un termómetro de los resultados de las autoridades, sino la necesidad de ampliar sus instalaciones. Y hemos querido nosotros empezar a hacer unas gestiones con el Ministerio de Justicia, le comentamos al señor gobernador también la necesidad y él tiene también toda la voluntad y ya tomó contacto con el señor ministro del interior con el fin de construir un pabellón en el centro carcelario del municipio de Ocaña, un pabellón porque tenemos el espacio para hacerlo que nos va a permitir obviamente mitigar este tema del hacinamiento. El alcalde pide que el tema de solución no sólo se quede en Ocaña, sino que será motivo de reacción de parte de los demás alcaldes de la región, desde donde son remitidas personas judicializadas. Esta no es la cárcel de Ocaña, es la cárcel de toda la provincia, es la cárcel para los presos de Convención, de Teorama, de San Calixto, de Río de Oro, de González, de Ocaña, de Ábrego, es la cárcel de la región y obviamente necesitamos mejorar las condiciones humanas y sanitarias a los reclusos de esta región y yo creo que si hacemos todo un trabajo conjunto de gestión o impulsamos a través de cartas, de oficios, pidiendo obviamente mejorar las condiciones de la cárcel de Ocaña, yo sé que las cosas se nos van a dar más rápido y mejor. La iniciativa va en marcha, por lo que la expectativa está generada en toda la población carcelaria que hoy en día pide mejorar sus condiciones de derechos humanos.